No, no, está bien Ok, me lo puedes bajar un pelito si quieres Ajá, ajá No, no, está bien I hear that the trombone sounds a little muffled for me Yeah, try that, maybe All right, that's okay I hear that the trombone sounds a little muffled for me Yeah, yeah, yeah Mira You can delete those too Oh, oh I hear that the trombone sounds a little muffled for me Yeah, yeah, yeah I hear that the trombone sounds a little muffled for me I hear that the trombone sounds a little muffled for me Thank you I can do Let me, let me, can I hear that? I hear that the trombone sounds a little muffled for me I hear that the trombone sounds a little muffled for me Okay, there's a couple of things I don't like there I hear that the trombone sounds a little muffled for me I hear that the trombone sounds a little muffled for me That very last thing I want to play those hits instead of what I put there Take that, take that out Let me hear that rhythm without the warm Yeah, punch me right there One more time Yeah, punch me right there Let me hear that rhythm without the rome Let me hear that rhythm without the rome I hear that rhythm without the rome I hear that rhythm without the rome Gracias por ver el video. 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 I'm just going to go, I'm not going to do the hits, I'm going to go, I'm just going to do the last hits. I'm just going to do the hits. I'm just going to do the hits. Le meto algo, ok, borra eso ¿Eso era todo? ¿Eso era todo? Maxine, come take pictures If you want to Vaya Mira lo que yo y Dime tenemos en common Me gusta grabarla aquí con ustedes ¿Está grabando aquí? Si, no, 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 no Gracias, mamita. Gracias, Quirón. Un placer siempre. Mi respeto, mi respeto. Ah, ok. Déjame, explícale a él lo que tú quieres. Dile. Ah, ¿te lo mandaste al teléfono de él? ¿Te lo mandaste al teléfono de él? ¿Te lo mandaste al teléfono de él? ¿Te entiendes? Un videíto diciendo... ¿Te entiendes que yo vea algo primero? Sí, sí. Yo hice uno ahí, pero mientras, ahora... Maxime, come here, let's take a picture together, mamá. Uh, you know, I'm going to call one, I'm on. Let's take it a little bit. Don't do that too, huh? Come here, come here, let's try me. ¿Ya en el mismo horno? Gracias. 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 ¿Aquí? ¿Pero para qué le manda? ¿Pero cómo quiere que diga que el macho eres él? Got it, got it, got it. Got it, got it. OK, OK. Vamos a hablar ahora. Vamos a hablar. Bueno, mi gente, su servidor Jimmy Bosch aquí grabando en el tema el más chévere con magia caribeña Federico Junior a su servidor. OK. Vamos. Bueno, mi gente, aquí pueden ver aquí en Skylight Studio con mi pana Guido, ingeniero de la mata, grabando el tema el más chévere para magia caribeña y Federico Junior. Un abrazo. Que viva la salsa dura. Jimmy Bosch, magia caribeña, el más chévere. Sí, está. Sí. Gracias. 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 Y tú sabes quién llegó 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 Y tú sabes quién llegó